Estamos en la serie de crucificados y glorificados y así ha sido esta bendición de entender Quien es nuestro Señor Jesús, quien es aquel que llegó y se sacrificó por nosotros Pero tú dirás que tiene que ver la cara, que tiene que ver el reconocimiento facial con todo esto Tenemos un software celestial y es nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial Él conoce las intenciones de tu corazón, Él va más allá, ese software si existe y viene del cielo Simplemente te lo depositó a ti en la forma del Espíritu Santo de Dios Para que en las profundidades de la palabra tú puedas entrar y entender más allá de lo que pasa Por ahí dicen verdad, por ahí no dicen, la palabra dice que tendrás discernimiento de espíritu ¿Cómo es eso pastor? discernir lo que no ves Llegas a un lugar y sientes que algo no está bien en ese lugar Sientes que está pasando algo en la atmósfera espiritual de ese lugar Es discernimiento de espíritu, es la presencia del Espíritu Santo en ti Ya no necesitas un software, no necesitas una máquina, la mejor máquina ya está inventada Y es entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial y saber que nuestro Jesús Ni siquiera necesita ver las caras, Jesús conoce los corazones Jesús conoce tu corazón, Él sabe hasta dónde puede llegar tu corazón Por eso la palabra en Génesis capítulo 8 verso 21 nos dice así Aunque las intenciones del ser humano son, son que perversas Desde su juventud, otros dicen desde su niñez Nunca más volverá a maldecir la tierra por culpa suya Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo Dice nuestro Jesús vino a traer un corazón de inocencia A traer un corazón nuevamente de carne a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu Para poder entender lo lindo, lo bello, lo bueno que hay en cada persona Para poder saber que hay algo más que lo que tú ves físicamente Hay un corazón Ese es nuestro Dios, eso es nuestro Jesús Que quiere cada día más que tengamos el corazón inocente Que tengamos el corazón de carne, que tengamos su corazón y no el nuestro Porque la palabra es clara cuando dice que nosotros tenemos un corazón no inocente Dice que es perverso desde su juventud Esto es tremendo, esto es una palabra tremenda Es como una palabra confrontativa De esta palabra tomé el título del mensaje de hoy Inocencia, porque Jesús nos refleja inocencia Por eso dice la palabra que tenemos que ser niños Para poder tener la fe de un niño Y de creer como un niño Tenemos que regresar ahí Para que no hayan pensamientos del corazón poniendo cosas feas El primer punto de hoy dice Judas Preparándose para traicionar a Jesús Y Jesús preparándose para celebrar la Pascua con sus discípulos La palabra en Lucas capítulo 22 verso 1 al 6 nos dice de esta manera Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura Llamada la Pascua Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Buscaban algún modo de acabar con Jesús Porque temían al pueblo Entonces entró Satanás en Judas Uno de los doces al que llamaban Iscariote Este fue a los jefes de los sacerdotes Y a los capitanes del templo para tratar con ellos Cómo le entregaría a Jesús Ellos se alegraron Fija de quién se alegró Los que están con el otro Aún creyéndose sacerdote Aún estando en la casa de Dios Supuestamente ellos se alegraron Y acordaron darle dinero Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad Para entregarle a Jesús cuando no hubiera gente Y esto me llama la atención porque me hace recorrer A ver el corazón de Judas A ver qué había en ese corazón Será que Judas únicamente tenía ese corazón O cada uno de nosotros tenemos un corazoncito Un poquito de Judas No verdad Gloria a Dios Aquí no Dios ha tejido estas dos cosas juntas Tejió esta palabra Nos las redujo Nos las colocó en un solo verso Para que podamos entender Cómo viene la traición de Judas Y luego viene la Santa Cena Luego viene lo que tú hiciste ahorita Dice Nos revela Una El corazón De los seres humanos En estas palabras Que vamos a estudiar En el día de hoy Y otra Revela El corazón De Dios A ver Si nosotros podemos tener Ese corazón De Dios Marcos capítulo 14 Versos 12 al 17 De la nueva versión internacional Nos dice El primer día de la fiesta De los panes sin levadura Cuando se acostumbraba A sacrificar el cordero de la Pascua Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Dónde quiere que vayamos a ser preparativos Para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos Con este encargo Vayan a la ciudad Y le saldrá al encuentro un hombre Que lleva un cántaro de agua Síguelo Y allí Entre y dígale Al dueño El maestro Pregunta ¿Dónde está la sala De la que De la que pueda comer La Pascua Con sus discípulos? Y le mostrará En la planta alta Una amplia Amoblada Y arreglada Preparaba Allí Y ahí prepararán la cena Los discípulos salieron Y entraron a la ciudad Y encontraron Todo tal Como lo había dicho Jesús Así Prepararon la Pascua ¿Cómo Jesús Podía saber El corazón De aquel hombre A quien Ellos iban a mandar Él iba a mandar A sus discípulos Y que ese hombre Iba a decir que sí Como aquel día Que cogió el burrito Y le dijo ¿Se acuerdan? En el sermón pasado Que le dijo Ve que allá hay un burro De esta manera Y haga esto Y haga lo otro ¿Cierto? Así mismo Jesús Que conoce los corazones Que conoce más allá De lo que tú y yo Podemos ver Es el software celestial Y él sabía Lo que iba a contestar Aquel hombre Él sabía Lo que iba a hablar Que iba a decirle Y que ya tenía Ese hombre Una cena Un lugar Para preparar La cena pascual Yo te pregunto Hoy a ti ¿Tienes ese lugar En tu casa? ¿Tienes ese lugar Verdaderamente escogido? No para la santa cena No para la semana santa Lo tienes permanentemente Escogido en tu casa Para cenar con Jesús Para disfrutar Esa pascua Para dar Agradecimiento A Dios O simplemente Cuando coges A comer Dices Gracias Señor Por estos alimentos Y demás Y demás Que solamente Se hace Una repetición Normal O verdaderamente Tu corazón Está siendo Cambiado Transformado Para poder Entrar En esas Profundidades Y decir Señor Gracias Padre Gracias Señor Porque esto no es nada Yo no me lo merezco Señor ¿Cómo está Nuestro corazón Verdaderamente Para adorar Alabar Rehonrar A nuestro Padre Celestial Él no quería Entrar a Jerusalén Sin antes En ese tiempo De Pascua Darle gracias A Dios Y cenar Y ser Un sacrificio Ahora vivo Como nosotros Hoy Hoy Lo recordamos Y todo Se cumplió Porque los discípulos Fueron Y todo estaba Preparado Tú tienes Y yo tengo Mi hermano Querido Que preparar La mesa Diaria Diaria Espiritualmente Para sentarte Con el maestro Estoy solo Pastor Es que no tengo Pareja Es que esto Lo otro No está solo Él está contigo Él continúa Diciendo En el verso 17 Y cuando llegó La noche Vino Él Con los Doce Y cuando Se sentaron A la mesa Mientras Comían Dijo Jesús De cierto Os digo Que uno De vosotros Que come Conmigo Va A entregarme O me va A traicionar Que tremendo Si tú te Sientas En la mesa Con tus hijos O con tus líderes O con las personas De la empresa O ministerio O lo que sea Que estás Y que digas Uno de nosotros Me va a traicionar Esto es tremendo Porque el corazón Quien lo conociera Jesús Ha leído Los corazones Jesús sabe Que Judas Lo había De traicionar Ya él Había discernido En el espíritu Ya él Sabía Lo que estaba Sucediendo En el corazón De Judas Lo interesante De este momento Fue la respuesta De los discípulos Y esto me llama Mucho la atención Porque Marco Nos dice Nos dice Que todos los discípulos Le hacían La misma Pregunta A Jesús Si era Judas ¿Por qué Todos dijeron Esto? ¿Seré yo Maestro? ¿Seré yo Maestro? O sea Esto me llama Mucho la atención A mí Porque si Él Si sabía Que era Judas Pero todos Preguntaron Seré yo ¿Y sabes Por qué Preguntaron Seré yo? ¿Lo sabes? Nota Que los discípulos No le dicen A Jesús ¿Quién es? Vamos a ver ¿Quién es? Para ver si le damos Su trompada Vamos a ver Si le damos Su Date quieto Vamos a mirarlo así ¿Quién es el que va A traicionar? Vamos a ver O sea A la retaguardia De una vez O a la vanguardia ¿Cómo podemos Ayudarte Jesús? Eso sería La respuesta normal ¿Verdad? Pero ellos No dijeron Esta respuesta Ellos dijeron ¿Seré yo? O sea Aquí Los versos Nos dan A llevar La palabra Más allá De nuestros pensamientos Nos da La palabra A ver ¿Qué es lo que Está pasando En el corazón De estos discípulos Que todos dicen Seré yo? ¿Será que tenían En su corazón Algo como que Se puede? Marcos Capítulo 14 Verso 19 Dice Entonces ellos Comenzaron A entristecerse Y a decirle Uno a uno Seré yo Y el otro Seré yo O sea Eso lo dicen ellos Lo dice la palabra De Dios Pero ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos Saben que el corazón Es un lugar Misterio? Porque sabes Estos discípulos Sabían que el corazón Es un lugar Misterioso Tu corazón El mío Es un lugar Misterioso Engañoso La palabra dice Engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso Wow ¿Quién lo conocerá? Perverso Pensaban que nunca Traicionarían A Jesús Aunque estén Seguros Que Jesús Diría No eres tú Porque Jesús Sabía Quién era El traicionero Ellos dijeron La misma Pregunta Palabra Uno nunca Puede estar Realmente seguro De nuestro corazón Mi hermano Querido Por eso la palabra Dice ¿Quién lo conocerá? Nuestros corazones Son un misterio Para todos nosotros El corazón Es un misterio Te preguntarás tú ¿Por qué Hacemos Las cosas Que hacemos? Nosotros nos preguntamos Alguna vez ¿Por qué Yo hago esto? ¿Por qué Yo hago lo otro? ¿Por qué Yo contesto esto? A veces Contestamos Sin pensar Porque dice La palabra Que lo que sale Es lo que Contamina Más lo que entra No O sea Más contaminación Hay De lo que sale Porque la de la Abundancia Del corazón Abra la boca Fíjate Episodios Que pueden suceder Conduces Conduces Al trabajo Y escuchas La música cristiana La música cristiana Vas en el carro Adorando al rey Adorando al rey Y te metes En ese éstasis Y vas rico En ese carro Delicioso Nada más Estás tú Y el rey Pero viene alguien Y se te atraviesa Así Y luego Te hace una seña Con la mano De esas señas Horribles Y tu corazón Comienza En la adoración Cambia La tonalidad De la música Y ahí tu corazón Cambia esa tonalidad De adoración A otra tonalidad Diferente Porque está Rabioso Llena de ¿Sabes qué? ¿Y qué dices entonces? Muchas veces salen Unas palabras Obscenas Señor de la gloria Si estaba adorando Hace un minuto Señor Acabo de salir De la iglesia Ten la seguridad Que cuando tú Dices algo Hacia afuera Tienes que analizar Tu corazón Muchas veces Vas en tu carro Contento Adorando al padre Y viene tu esposa O tu esposo Y comienza A insultarte O a decirte Cosa Y comienza La catalla Cambal ¿Y dónde quedó La adoración? ¿Qué pasó aquí? Pero si acabas De salir De la iglesia Mujer Aquí no pasa eso La cosa está fuerte No puedes cambiar De la adoración A otro tipo De cosas Mi hermano querido No puede ser Otro ejemplo De repente Llegas a la casa De Dios Y hay un problema Con un matrimonio Y dos hermanitos Y le dice Hermano Tenemos que orar Por esta persona Francisco Pérez Para que no sea Su ofrenda Nadie Tenemos que orar Por esa persona Porque están Teniendo problemas Y comienza Pero cuál es El problema Y comienzas A contarle El problema De la persona Antes de orar Y comienzas A decirle Es que esto Y esto Y ahí En ese momento Comienza un diálogo En el Por el cual En ese diálogo Esa boca Que iba A orar Por esta persona Se convierte En un diálogo Que se convierte En chisme Porque tu boca Comienza a opinar A hablar Dios no te mandó A que tú opinaras Dios no te mandó A que digas nada Dios te opinó A que Dios te mandó A que tú Simplemente Ores Y ya Porque entonces Cambiamos Y el enemigo Se mete Para dañar Y convertir Una oración En un chisme Feo Por eso Los discípulos Hacen esa pregunta Porque ellos Como nosotros Tienen corazones Inclinados Al mal Desde la juventud Dice la palabra Es que esto Es una realidad Hoy les pregunto Si nos ponemos Al frente de Jesús Y le preguntamos Señor Soy yo El pecador Soy yo El que hago esto Soy yo Porque conocemos El poder del pecado Y confesamos Que Como dice Romanos 2 3 Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Eso dice Romano Todos hemos pecado Pero no todo es Que Dios Por eso Mandó a su hijo Unigénito Para que pudiéramos Ser perdonados Para darnos Una nueva oportunidad Y eso Es lo que estamos Celebrando En esta semana Que viene Semana mayor No es un momento De vámonos Para Orlando A pasear Con Disney Donde ahora Disney también Tiene sus muñequitos Extraños Si Vamos para allá No Es un momento De reflexión Es un momento De meterse con el Rey Es un momento De pensar Esta historia Que ya no es Como me reconoce En una cara Sino como me reconoce En mi corazón Lo hermoso De esto Y de esta fiesta De la Pascua Es que revela Nuestros corazones Y también revela En esta fiesta El corazón De Dios Bajo esta palabra Y viendo El capítulo Número 2 O el punto Número 2 En medio De este doloroso Momento De búsqueda Del corazón Jesús les dice A sus discípulos Fíjate En un momento Tan difícil En un momento Que una respuesta Tú puedes dar Una respuesta Bien grave Porque estás molesto O porque sabes El corazón De cada uno De los que te está Preguntando esto Pasaba Jesús Marcos 14 Siguiendo El verso 21 Dice A la verdad El hijo del hombre Se irá Tal Como está Escrito De él Pero hay de aquel Que lo traiciona Más valdrá Valdría A este hombre No haber nacido Jesús sabe De nuestro corazón Él sabe Es malo Y que Lo traicionará Cuantos de nosotros Alabamos al padre Y luego traicionamos Diciendo una vulgaridad Oh no Es que la vulgaridad Es son sana Eso está bien Esos son De los culturales No es cultural Es malo Y no es lo que yo Quiero decirle Comienza A cambiar El verbo Comienza a cambiar Porque las cosas Que le agrade A Dios Pero también Conoce El corazón Jesús conoce El corazón Perverso Pero también Conoce El corazón De Dios Él pudo entender Ambas cosas Para saber Discernir Lo bueno Lo bueno De lo malo Para poder discernir A cada uno De ellos Por eso le pregunto A Pedro Me vas a negar Ay te amo Me vas a negar Te amo Pero también Conoce el corazón De Dios Él estuvo allí Nuestro Jesús Estuvo allí En la eternidad Cuando Dios Eligió Amar A su creación Ya él estaba Ahí Él estaba allí Cuando Adán Y Eva Cayeron En pecado Y él Allá Junto con El Espíritu Santo Y el Padre Eligieron decir Tenemos que mandar Un salvador O sea Ya el salvador Desde el mismo Huerto del Edén Ya estaba escogido Para los tiempos Que venían Él estaba allí Cuando esa promesa Fue enseñada Y orada Entre su pueblo Predicada Y profetizada Ya él estaba ahí Entre las naciones Y él estaba allí Ahora Viviendo Respirando Muriendo Para hacer realidad La promesa De Jesús El Hijo del Hombre Que morirá Como está escrito De él No había manera Él iba a morir Por ti Y por mí Porque ya desde El mismo huerto Del Edén Estaba escogido Él sabía El corazón De Dios Él sabía Para dónde iba Él sabía Que iba a entregar Su corazón Todo Para que tú Y yo Fuéramos salvos Porque tú Y yo Tuviéramos aquí Sentados Para que tú Y yo Pudiéramos Hablar de él Y a la vez Convertir Aquel Que no conoce De Dios No puede Haber Depresión No puede Haber Problemas En tu corazón Cuando tú Te metes En la palabra De Dios Vienen Ataques Sí señor Vienen Ataques Y vienen Más Ataques Y vienen Más Pero él Dice que Ya vencí El mundo Ya yo Lo vencí El mundo Y así Tú tienes Que entender La muerte De Jesús Es un momento Cuando vemos Verdaderamente El corazón De Dios En esa muerte Dio su hijo Unigénito Para el perdón De nuestros pecados No te parece Maravilloso Dio su hijo Él sabía Que su hijo Iba a sufrir Él sabía Todo lo que Iba a suceder Que lo iban A lacerar Que lo iban A maltratar Que lo iban A humillar Que iban A hacer Todo Tú crees Como padre Que tú sabes Lo que va a pasar Con tu hijo Lo vas a hacer Lo harías O el que corazón Tienes ahí Verdad Entregar a tu hijo Por la humanidad Ese es el corazón De Dios Y ese es el corazón Que Dios quiere Para nosotros Hermanos queridos No importa Que te digan Lo que te digan Tú siga Adorando el padre Y al que te respale Lo que no viene De Dios Que venga de corazón Perverso No lo recibas No reciba Lo que venga De corazón Perverso Recibe Simplemente Lo que venga De un corazón Inocente El corazón De nuestro rey Como dice la palabra Hoy Eso es lo único Que es Porque acuérdese Cada uno De nosotros Tenemos ese corazón Perverso Pero con Cristo Somos más Y podemos vencer A ese corazón Y colocar El corazón Inocente Jesús Asumiría Esa culpa Y simplemente Nos entregaría Ese corazón De inocencia Y punto Número tres Y último Por esta razón Jesús Celebra la Pascua Mateo Capítulo 26 Verso 26 Al 30 Nos dice De esta manera Y mientras comían Tomó Jesús El pan Y bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Como decimos ahora Tomad Comed Este es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo Dado gracias Le dijo Diciendo Bebed De ellas Todos Porque esto Es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos He derramado Para remisión De los pecados De los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé Más De este fruto De la vid Hasta aquel día Hasta aquel día Que lo beberá De nuevo Con vosotros En el reino Del padre O sea Cuando él Venga Por nosotros Ahí Vamos a estar Disfrutando De las bodas Del cordero Los que quieran Hice en el bus Ahí vamos a estar Gozando Verdaderamente De la libertad Verdaderamente De eso Que Dios Hizo por nosotros Toma el pan Y la copa Habla de su cuerpo Y de su sangre Él será Nuestro cordero Pascual De ahora en adelante No hay sacrificio Animal Ahora Él es nuestro Cordero Pascual Su sangre Será Nuestra Protección No Que la sangre Para allá Que la sangre Para acá Olvídate La sangre De Cristo Tiene poder Para poder Ser la protección Que necesita Su cuerpo Será Nuestra Conexión Divina Levantándose Entre los muertos Y dando Su inocencia Por nuestra Vida Y oye esto Nos protegerá De la ira De Dios Y nos conectará Directamente Nuestro Jesús Con el amor De Dios Con ese amor Divino Es lo único Que nos puede Conectar Porque Él es La escalera Que va Como dice La palabra Él es la escalera Que va al cielo Y regresa Con bendición Para ti Y para mí Las puertas De los cielos Están abiertas Para ti Las puertas De los cielos Están abiertas Para que tú Recibas Bendiciones Las puertas De los cielos Dice el Señor Abriré las puertas Las ventanas De los cielos Sea obediente Y la tendrás Piensa ahora Y medita Esta semana Antes que llega Esta semana mayor ¿Qué significa Tener un corazón Nuevo? ¿Qué significa Mirar el pasado Y recordar Las obras De Dios? Salmo 9 1 dice Quiero alabarte Señor Con todo el corazón Y cantar Su maravilla Lo que hacemos En la alabanza Quiero adorarte Señor Quiero alabarte Padre amado Quiero alabarte Pero con un corazón Inocente Señor Oh madre Cienta Qué hermoso Es nuestro Dios Ponte en pie Qué bello Es nuestro Padre Celestial Que leyendo Las escrituras Y viviendo Dios Está trabajando Aunque tú No lo veas Está trabajando Aunque tú No lo sientas Está ahí Aunque tú Lo rechaces Está ahí Mirando tu vida Mirando tu corazón Como dice Ezequiel Capítulo 36 26 Al 28 Daré A ustedes A cada uno De ustedes Por separado Un corazón Inocente Y les infundiré Un espíritu nuevo Les quitaré Ese corazón De piedra Y ahora Yo les digo Dice el Señor Tienen Tienen Y les pondré Ese corazón De carne Ese corazón Inocente Y les infundiré Mi espíritu En ustedes Porque cuando Tenemos el Espíritu Santo de Dios Como decía el ministro Hay algo Sobrenatural Que tiene que pasar Algo lindo Tiene que suceder En tu vida Los cielos Se abren Y entonces Los cojos Caminarán Los ciegos Cooperán Los que están Cojos Comenzarán A caminar Bien Todo comienza A caminar Cuando los cielos Se abren Cuando los cielos Se abren Todo Las leyes De la naturaleza Comienzan A estar En comunión Con Dios Viverán En la tierra Que les di A tus antepasados Y ustedes serán Mi pueblo Y yo seré Tu Dios Su обыч mathematically De la naturaleza De la naturaleza Pero De la naturaleza El muss De la naturaleza De la naturaleza De